Los trabajadores de la Secretaría hace bastante tiempo ya que venimos pidiendo audiencias con el Secretario de Derechos Humanos, con Santiago Cantón. No estamos recibiendo respuestas, venimos periódicamente a la Secretaría para ver si lo encontramos. Tampoco, así que específicamente no sabemos qué propuesta tiene este Secretario con respecto a lo que estamos pidiendo los trabajadores, que es el inicio del pase a planta permanente, el inicio del expediente y el aumento del sueldo. Nosotros frente a esto decimos dos cosas. Por un lado, queremos la reapertura de las paritarias a nivel provincial. Recién comentaba, nosotros el próximo 22 de febrero hay una jornada de lucha provincial de ATE donde vamos a unificar el reclamo con el resto de los trabajadores estatales. Más allá de esto, nosotros sabemos que la Secretaría es uno de los sectores más postergados de la Administración Provincial, por lo cual estamos pidiendo que se equipare nuestro sueldo a otros sueldos estatales y estamos pidiendo un aumento real acá en la Secretaría. Frente a eso, más que buenas intenciones que nos dieron el año pasado, no hemos tenido. ¿El reclamo actual lo están desoyendo, creen ustedes? Porque lo vienen reiterando ya hace largo tiempo. Hace largo tiempo. O sea, el reclamo es el mismo que el año pasado. Como hoy decíamos, el ajuste es cada vez más feroz, los tarifazos se vienen, todos los días nos enteramos de nuevos aumentos, hoy nos enteramos del aumento en el colectivo, del aumento en el gas. O sea, no podemos cubrir, ya no podíamos cubrir el año pasado. Este año nos enteramos que nuestro sueldo está por debajo de la línea de pobreza. Los estatales de la provincia estamos por debajo de la línea de pobreza. Es una locura. Hoy en la calle volvemos a estar por pasos plantas y aumentos a la línea de pobreza. Olé, 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 olá.